Bienvenido a los vigilantes de la web, investigaciones de impacto. En esta ocasión traemos para ti 5 vídeos de ovnis en Latinoamérica y el mundo. Video 1. Impresionante. Grupo de ovnis energéticos a sed y en pequeño pueblo de Rusia. Video 2. Enorme esfera luminosa es captada en Estados Unidos. Video 2. Enorme esfera luminosa. 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 Video 3. OVNI gigante se detiene en los cielos de Lima, Perú. Video 3. OVNI gigante se detiene en los cielos de Lima, Perú. Video 4. Impresionante. OVnis detonan artefacto en un volcán de Croacia. Video 5. OVNI gigante atraviesa la tierra camuflajeado en una gran tormenta eléctrica. Video 5. OVNI gigante. 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 OVNI gig Gracias por vernos. No olvides compartir y comentar.